Hoy estamos aquí para hablar de periodismo. El periodismo se trata de tener, tratar y difundir aquellos eventos que son relevantes para la ciudadanía con el fin de que la información de manera veraz y oportuna sea llegada de la manera más directa a todos los ciudadanos. Hoy se entregan en Alicante los Premios Europeos de Periodismo Salvador de Madariaga y se pone el foco en el periodismo de la provincia de Alicante. Por eso es buen momento para preguntarnos cómo anda la profesión periodística en nuestra provincia a pesar de lo convulso que anda la política. Bueno, en Alicante yo creo que tenemos grandísimos profesionales que están haciendo muy bien su trabajo. En cualquier caso lo que tenemos que intentar es que los periodistas no nos involucremos en esa pelea de gallos que tienen muchas veces los políticos y que nos hacen que en ocasiones intentemos tomar partido por unos y por otros. Tenemos que decir la verdad, contrastada, buscando fuentes y eso en Alicante o en cualquier otro sitio. Creo que la verdad, la información de verdad, sin fake news, sin malinterpretaciones, sin desinformación es fundamental en estos momentos. Hoy estos Premios Europeos Salvador de Madariaga ponen el foco en el periodismo de la provincia de Alicante y por eso te quiero preguntar por qué desde la Asociación de Periodistas estáis también impulsando estos valores al periodismo. Por supuesto, una de nuestras mayores misiones es potenciar lo que es el periodismo para la sociedad. Una sociedad que no esté bien informada es una sociedad empobrecida, con lo cual nuestra labor dentro de las diversas cosas que hacemos en la asociación, de promoción de nuestros asociados, de formación, etc., sin duda es explicarle a la sociedad la necesidad que tienen de que los periodistas seamos quienes expliquen la realidad y que se la contemos con veracidad y con exactitud. Estamos hablando de periodismo, de veracidad, de libertad, de expresión o de comunicación. Quería preguntarle por todo eso, ¿cómo cuadra con el momento político que estamos viviendo en España y esta convulsión? Bueno, lo cuadra en cualquier momento. Esos principios a los que te has referido es básico, que sigan pujantes, que sigan activos, que no se pierdan cualquiera que sea la situación política, incluso en la actual situación política. Siempre, los periodistas estamos incitados a amparar, a defender toda clase de causas, porque consideran que si esto lo defiende la prensa, si esto se cuenta en los periódicos, entonces esto se va a solucionar. Bueno, hay una cosa, no podemos estar en todas las causas, pero hay en un principio del que no podemos abdicar, que es el de la defensa de la libertad. Ahí debemos ser absolutamente inflexibles. Los periodistas y los políticos no hemos sido, no hemos debido de ser especialmente amigos, aunque hemos compartido muchos espacios. En el momento actual parece que la clase política está clasificando a los periodistas. La situación actual entre los periodistas y los políticos, pues tiene que ser siempre una mala salud de hierro, una mala, es decir, nada más peligroso que el enamoramiento entre la prensa y el poder. Yo recuerdo en Cuba, en La Habana, en una ocasión, con los periodistas, digamos, los que había, es que era de todos, absolutamente del régimen, como puedes imaginar, y yo dije que estaba preocupado porque me habían dicho que había malas relaciones entre el periódico Granma y el gobierno, una cosa que me inventé. Inmediatamente el director de Granma salió al ruedo a decir nunca he oído una falacia mayor, jamás ha habido ni la más mínima distancia entre Granma y el gobierno, siempre hemos estado a sus órdenes estrictas. Entonces me volví a levantar y dije, esto que ha dicho mi colega me preocupa mucho más que lo que había dicho yo. Si se da esa clase de enamoramiento, uno de los dos está enfermo. Como se decía en España, después de la guerra, se decía, cuando un obrero come merruza, uno de los dos está enfermo. Cuando uno se proclama ese amor, uno de las dos partes está enfermo.